RUBIO NELO PULPERA GAUCHA DEJOS LA ROJA LINCHAR Y PUÑAL Novia, viajero que no te nombre por el antiguo camino real Novia, viajero que no te nombre por el antiguo camino real Echa el truco, gran mar del dulce, son los amigos los mandaban Eran tus ojos los casareños, jamás espuelas en el mirar Tus ojos los casareños, jamás espuelas en el mirar LUMBIO NELO LUMBIO NELO LUMBIO NELO LUMBIO NELO LUMBIO NELO Tu nombre eroico como figura, como figura LUMBIO NELO PULPERA GAUCHA DEJOS LA ROJA Juntivo al lado, tu recho amigo Alza los vientos, suba los teñí Por los carriles de cuatro vientos Señala alerta del cunclarín Por los carriles de cuatro vientos Señala alerta del cunclarín Tu viste amores, tu viste celos Rubios, pulveres y corazón Era más bravo que más león De los cuncales del albardón De los cuncales del albardón De los cuncales del albardón En el fondo como figura Como figura Como figura Como figura real Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Monfort Soy integrante del grupo La Mateada Y bueno, hemos venido a compartir un poco Nuestra música con ustedes Hola, yo soy Valentín Faría El percusionista de la banda La Mateada Yo soy Dolores Flores, una de las cantantes principales del grupo Hola, soy Mauro López, primera guitarra de La Mateada Bueno, La Mateada surge a fines del 2018 Un poco es familiar el grupo, somos madre e hija Y grandes amigos como Mauro y Valentín Decidimos empezar a formar este grupo que hace folclore nacional Y empezamos a recorrer el camino de peñas, festivales Pudimos llegar a los espectáculos callejeros de Cosquín en el 2020 Y bueno, ahora con proyectos, ya con música en Spotify Con videoclip, la verdad que muy contentos con todo lo que hemos podido lograr en este tiempo El grupo se formó a fines de 2018 Cuando mi mamá cantaba en cenas familiares Yo me sumé a cantar con ella y dijimos por qué no hacemos un grupo Y empezamos a crearlo y se sumó Mauro y después se sumó Valentín Y así fuimos transcurriendo todos estos años Bien, nosotros estamos contentos porque somos finalistas en el concurso Talentos Federales En septiembre del año pasado fuimos a participar Es producido por Guillermo Marín Y estuvimos cantando en el Teatro Broadway de Avenida Corrientes de Buenos Aires Y bueno, la verdad que una expectativa gigante tenemos con esta final Que ya dentro de poquito confirman fecha Y somos los únicos mendocinos participando Así que muy contentos por este logro que tiene la mateada de haber llegado a la final Bueno, el tema que hicimos es la Zamba de Rubia Moreno El objetivo de la banda es un poquito recorrer el folclore nacional Siendo que estamos en Mendoza, también tocamos la región norte, sur, centro Con alguna influencia de cada uno A mí me gusta mucho el folclore culiano Lola, debido a su edad, le gusta un poquito la música pop, algo contemporánea Sin dejar de gustarle grandes artistas del folclore Tenemos al pesado de la banda que es Valentín Que lo rescatamos del heavy metal Así que hemos logrado una fusión muy buena con su estilo Y Laura, que es totalmente folclorista desde chiquitita Con su gran trayectoria, que ha cantado toda la vida Bueno, siguiendo lo que dijo Mauro Por decir, fui rescatado del heavy metal Sigo haciendo heavy metal Pero me encontré con este estilo que es muy nuestro Que son nuestras raíces La verdad, nunca me hubiera imaginado que me fuera a gustar tanto Además del recibimiento del grupo La verdad que me han tomado como si fuera uno más Un familiar Y nada, yo muy agradecido de eso Y bueno, además Por agregar, si nos quieren buscar en nuestras redes Estamos como La Mateada Folclore En Instagram, en Facebook En Spotify también Ahí tenemos dos temas Y bueno, en YouTube está nuestro último video Ahí también a la espera de subir algo nuevo Y nuevo contenido Agradecemos el espacio en la producción de Giramundo Es un montón poder estar acá Y darle el espacio a cada artista Bueno, y sumando en agradecimientos Primero queremos agradecer a Kixa Nuestro agente de prensa y difusión Que gracias a su trabajo Estamos en los medios Así que muy agradecidos A nuestra productora audiovisual Seba Flores Quien es quien trabaja toda la parte de fotografía y video Así que bueno La verdad que muy felices Con toda nuestra producción atrás Muy contentos Canto Para marchar por la vida Y que florezca memoria Toda tristeza escondida Canto Por la palabra y el sueño Por la bondad y nobleza Que tiene aún este pueblo Canto Canto y mientras cante Sé que tengo alma y voz Y esto ya me alcanza Para dar las gracias Hoy